Este vídeo es una colaboración con la tienda de manualidades CreaVea. Todos los materiales que he utilizado para este trabajo los puedes encontrar en su tienda online. Te dejaré el enlace a su página y a cada producto en la cajita de información del vídeo. Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En esta ocasión vamos a decorar una tabla de madera estilo vintage. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? Pues no te pierdas este vídeo. Para empezar con el trabajo tenemos una tabla de madera de 14 x 23 cm y la vamos a pintar con pintura chalky finish del color blanco alabastro. La pintaremos por delante y por detrás con dos capas por cada lado para cubrir muy bien la superficie. Ya tengo la tabla pintada y completamente seca y ahora la vamos a decorar. Para ello voy a utilizar esta imagen que me he descargado de internet y la he sacado por la impresora de casa en papel normal de folio. Para recortarla voy a utilizar las manos y las iré rasgando por todo el contorno. Una vez adaptada la imagen al tamaño de la tabla la voy a pegar con moch pot. Para pegarla puedes utilizar cualquier tipo de pegamento de decoupage, incluso cola blanca. Aplico el pegamento por detrás de la imagen y después la fijo muy bien en el centro de la tabla y la voy estirando con las manos suavemente para que no queden burbujas de aire por debajo del papel. Con pintura acrílica de color dorado antiguo de la marca Pebeo voy a pintar todo el borde de la tabla y voy a usar una esponja para pintar y a la vez sombrear. Para decorar voy a utilizar este set de pintura de relieve metalizada de la marca Périco que tiene seis colores diferentes. Aplicas un punto y al secar se vuelve sólido y se convierte como una especie de media perla. En este plástico puse una muestra de los colores para que podáis verlo bien. A continuación os voy a enseñar cada color y cómo queda al secar. Este es el dorado y queda así. Este es el perla blanco. Que sería este puntito. Este es el oro antiguo que queda así. A continuación el plata. Después viene el arena en acarado. Y para terminar tenemos el plata antiguo que quedaría así. También para decorar voy a utilizar unos sellos de mariposas. Usaré la tinta Versafine de color Onyx Black. Esta tinta es de secado rápido. Perfecta para sellos con muchos detalles porque define muy bien. Y lo mejor es resistente al agua. Con lo que podrás barnizar por encima sin ningún problema. Descargo un poco de tinta para que el dibujo de la mariposa no me quede muy marcado. Y ya a continuación empezaré a decorar y a dar relieve a todos los detalles del dibujo con la pintura de relieve en los diferentes colores que trae el pack. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y para terminar con la decoración voy a marcar con el color dorado una línea de puntos a todo el borde de la tabla. Bueno, pues aquí tenéis el resultado. Ya solo nos queda dejarlo secar. La verdad es que ha quedado muy bonito. Y lo mejor de esta pintura es que tiene infinidad de aplicaciones, tanto en manualidades como en scrap. E incluso podéis dar un toque diferente a vuestros trabajos de decoupage. Y nada más, yo ya me despido. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo video. Un besito. Chao. Antes de irme te recuerdo que abajo en la descripción del video donde pone mostrar más, clicas y tienes algunas cositas que te pueden interesar. Como por ejemplo, en el apartado materiales podrás encontrar un enlace a mi blog, crear con Ángela, donde encontrarás la lista de materiales que he usado para este video. Así como los enlaces a otras tiendas donde he comprado algunos de los productos que he usado para este trabajo. Y en el apartado contacto tienes el enlace al grupo de manualidades de Facebook, Manualidades El Rincón de Ángela, donde podrás compartir fotos de tus manualidades, consultar dudas, compartir moldes, técnicas, lo que quieras y mucho más. Además te dejo enlace a mis otras redes sociales donde podrás estar al tanto de todas las novedades. Y en el apartado de mis tiendas también tienes enlace a mis tiendas de Ebay y Etsy, donde podrás comprar algunos de los trabajos hechos en los tutoriales, así como bisutería, cositas de crochet para bebé y muchas cosas más. No olvides suscribirte gratis si aún no lo has hecho y marcar la campanita para recibir avisos de las nuevas publicaciones. Y si te gustó el video, regálame un like. Deja tus comentarios que siempre los leo y me encanta. Y nada más, espero que te haya gustado este tutorial y nos vemos muy pronto. Un besito, chao. ¡Suscríbete al canal!